Chama mira, quiero devolverte dinero, la camisa y este obsequio que le compré a Bebe a tu chiquita porque la quiero mucho Bueno bro, ya estamos aquí Pero que hacemos aquí, no entiendo Mira, la verdad es que aquí está trabajando alguien que necesita hablar contigo Pero me puedo dejar de mi trabajo si ese alguien quiere hablar conmigo No, es que hay que trabajar hasta tarde y dice que no puede salir Porque aquí coge y se va para la casa directamente Entonces lo que ella me dijo fue que Te juro que no sea Mayito No, 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 lo que ella me dijo fue que quiere hablar contigo muy urgente Porque quiere, se siente la necesidad de devolverte algo ¿Algo? Sí ¿Quién es tu, no sé? Acompáñame para que la veas Por aquí por favor Oh, ya sé quién es ese alguien Nene ¿Qué entiendo? Nene Qué alegría verte Valentina Sí Bueno, yo sé que estás este No, no me mires así Oye ¿Es en serio Alejandro? Sí, nene Escúchame, escúchame Mira, yo estoy muy arrepentida de lo que hice Mira, de verdad Mira Mírame Yo No sé cómo empezar Ni cómo hablar Mira, para empezar yo debería en este momento llamar a la policía No, 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 no Mira Agradezco muchísimo que no me hayas, este Hace ya sacado mi imagen No me agradezco, yo no te voy a ir a hablar con el dueño que te trabaja aquí No, por favor Sí, yo te estoy Por eso es que te mandé a buscar Porque yo estoy muy arrepentida Y te agradezco tanto que no hayas sacado mi imagen Porque Por eso es que puedo trabajar Lo debería decir al dueño Es que tú le puedes hacer lo mismo a él No, no Óyeme Yo no soy así Yo conozco al dueño Óyeme Yo no soy así Yo Yo no soy así Pero entonces Es como eres, dime Mira Fue por necesidad Mira, yo Tenía que enviar plata A mi país Tengo a mi abuelita que Tiene Que me entiendas, por favor Yo no Tu chameta no se merece esto Ni tú tampoco Porque Te considero un demonio Valentina Mírame Yo estoy muy arrepentida Mira, de verdad estoy tan arrepentida Que Mira Te voy a devolver Lo que tengo Lo tuyo Mira Aquí está yo Aquí está el dinero Nunca debí llevármelo Pero No No es justificable Pero Aquí está Mira Y Y la camisa Mira Yo me hice muchas ilusiones contigo Me gustaste Me encantaste Y tu niña Me enamoré de ella Pero Si Si la embarré La embarré Y Valentina Por favor No era necesario que hagas esto O sea que Por supuesto No estoy viendo que No Quiero remediar las cosas Si, si Está bien Quieres remediar las cosas Pero Si Tenías una necesidad Pudiste haberme lo dicho Yo soy humano Y también tengo una abuelita Que está No, la verdad es que Yo Yo no pensé en eso No pensé en cómo Si podías o no podías Yo pensé en lo primero Que se me atravesó En la mente Y fue lo malo Y Perdón Yo no publicé tu imagen Porque no sope el motivo Por el que lo hiciste Yo no soy nadie Para juzgarte Yo sé Yo sé Y te agradezco tanto Por eso es que Puedo trabajar ¿Me entiendes? Puedo trabajar Puedo estar aquí Pero yo no voy a perjudicar a más nadie Entienden De verdad No quise perjudicar Te lo juro Mira Promete que nunca vas a Que si sientes una necesidad Puedes pedir Pero no hagas lo que hiciste No, no Fue mal Se puede haber sentido desesperada Bro Tienes que no prenderla también No, no Yo entiendo Yo entiendo Yo entiendo la desesperación Porque alguna Si no hacía eso Mi abuelo Valentina Valentina Escúchame Era una mujer guapa Lo admito Era una mujer Yo también quizás sentí cosas Por eso me dejaba Por eso mucha gente dijo Que si Ay Que la niñera Está Eres una mujer guapa Y quizás Yo también he estado En tu lugar Pero me hubieras dicho Yo te hubiera ayudado Te lo juro Perdí tu confianza Y estuve de repente Mira, bueno Si lo de vuelta a bolita Es verdad Es muy verdad Así que aquí está Mírame Aquí estoy Por eso te voy a provocar Acéptame Lo importante es que te está dando la cara Y te está explicando las cosas Cualquiera no hace dos El dinero es lo de menos Quiero que sepas Que en la vida hay que hacer las cosas bien Y no importa lo desesperada que estés Pide ayuda Pero no vuelvas a hacer lo que hiciste Otra gente hubiera publicado tu imagen ¿Tú te imaginas dónde estarías en este momento? ¿Estarías en...? Y si realmente tu familia te necesita No puedes permitirte hacer las cosas mal Yo sé Sé que dicen mal Disculpame Mira, quédate con el dinero Envíaselo a tu abuelita Ella lo va a necesitar más que yo No, hice lo posible para Tranquila Tranquila En serio En serio Prefiero que se lo envíes a tu abuelita Esto es un regalo para ti Y solo quiero que sepas que En la vida no puedes permitirte hacer las cosas mal Que si yo fuera otro En este momento estaría diciéndole al dueño ¿Quién eres tú? Y hubiera llamado a la policía hace rato No, pero... Solo puedo hacerte lo mejor Y gracias por devolverme mi camisa Porque te lo juro que esta camisa me encanta Por ahora tengo que regresar a la oficina Y te dejo porque sé que estás en tu trabajo Y no quiero que te llames la atención Sí, sí Muchas gracias por venir Dame un abrazo Este... Dile a tu abuelita lo mucho que la quieres Y haz las cosas bien, ¿sí? Sí Bueno, yo te dejo Y bueno, gracias por decirme las cosas Y espero que te vayas muy bien Y por favor, no vuelvas a hacer lo que hiciste ¿Sí? El dinero es lo de menos Lo que vale es tu reputación Imagínate que seas... Tu familia ahora mismo La verdad que no Te agradezco muchísimo Bueno, entonces Créete mucho Te deseo lo mejor del mundo Sí Gracias Chao ¿Qué viste, bro? Alejandro Se ve una gran sorpresa ¿Pudiste haberme dicho... ¿Me diste haberme dicho a qué veníamos? No, no, no Créeme que si yo te decía Tú ibas a hacer lo que le comentaste a ella De llamar a la policía Alguna cosa, ¿sí? Entonces Era mejor que lo escuches de la boca Ahora, ahora ya sé lo que realmente El motivo por el que lo hizo Por el cual lo hizo Créito, venga, verme Así es Es el motivo por el cual lo hizo Bueno, entonces todo queda aclarado Por eso Y espero que otras personas también Yo sé que otras personas Están en la misma situación Pero pidan ayuda Todo queda aclarado, ¿verdad? No hagan lo que hizo ella, sí No hagan lo que hizo ella No 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 No